La Danza de Matamoros La Danza de Matamoros La Danza de Matamoros Entonces, al ver esta danza la entiendo como un archivo vivo de historias complejas y justo lo que decía hasta el principio, ¿no? Como en esta narrativa blanco y negro que tenemos sobre los carteles y sobre la violencia en México me parece muy injusta porque engloba a muchísima gente que tiene otras maneras de vivir también, ¿no? O sea, todos ellos viven en un contexto de guerra Todos tienen algún tipo de relación con el cartel porque así les toca desde que su primo esté, desde lavarles los coches O sea, porque también entendamos que la derrama económica de un cartel es muy compleja y no solo son sicarios las personas que trabajan ahí, ¿no? Entonces me interesaba mucho e intenté que esta película fuera como un acercamiento a esta parte como más sutil y más compleja de la vida de estos hombres que no nos hemos tomado el tiempo de conocer, ¿no? Yo no sabría definirlo en palabras, ¿verdad? Pero pues todas esas cosas que nosotros vemos tal vez son las que soltamos cuando bailamos sin saberlo tal vez por eso bailamos Por un lado son como una manada brutal, ¿no? Como que a veces como qué locura esta danza y por otro lado son muy finos Su danza está súper bien hecha, ¿no? Entonces hay una cosa ahí de coordinación, de trabajo de, digo, es un artista brutal es un coreógrafo muy cabrón, ¿no? Y que no hace un pasito nada más así o sea, tarda horas entendiendo cuál es el siguiente paso y por qué y a dónde lo lleva su cuerpo y el ritmo del tambor, ¿no? Y para mí la manera en que golpean la tierra la veía mucho como un reclamo de territorio, ¿no? Como justo están en guerra en donde el territorio no les pertenece y están en medio de las balas, literalmente y se plantan golpeando el piso y diciendo aquí nosotros somos estos también, ¿no? Y cambian la narrativa y cambian la manera en que la gente los ve y la manera en que ellos quieren ser representados a través de ese golpear la tierra, ¿sabes? Para mí eso era como algo muy importante narrativa y coreográficamente, ¿no? Entonces por eso también esas escenas y luego como que justo, o sea, como te digo la danza narra demasiado, ¿no? Esto misma de una manada de hombres rudos también se vuelve una cosa de una sensibilidad y una delicadeza de sus emociones Todo eso está en la danza, ¿no? O sea, lo ves y es como si tiene esta parte contundente y de golpear y así tiene una parte como tan, sí, tan dulce, ¿no? Y entonces era como ir descubriendo eso mismo en sus vidas, ¿no? Como de entrada son hombres muy fuertes y muy duros y muy desconfiados Entonces es como ir entrando y justo ir conociendo que sí que sí tienen toda esta parte amorosa que les cuesta mucho vulnerarse obviamente y que por eso también han hecho esta construcción de una comunidad que se los permite, ¿no? Porque se cachan entre ellos, digamos Es un pinche pedo, güey hacer un viaje, güey y nosotros que tengamos la suerte, güey de que nos paguen el camión y nos paguen todo para ir allá, güey, a bailar, güey para que... Ah, que me voy a casar como dice aquel bato Neta, güey Esas son cosas que no se olvidan ya nunca, güey Gran pregunta Mira, yo justo cuando pienso cuando conozco esta danza yo lo que pienso es esto es un documental, ¿no? Esto es una película y a mí me interesa la coreografía que se mueve en diferentes dispositivos, ¿no? Y entonces dije Bueno, esta es una historia que yo puedo contar porque la quiero contar de una manera coreográfica y porque como coreógrafa estoy entendiendo que esta danza no es solo una danza sino es un archivo vivo de historias, ¿no? Entonces como esa es mi premisa para entrar, ¿no? Como... Y... Y claro justo como pensando en la coreografía en cuanto a tiempo, cuerpo y espacio yo decía bueno, como con mis herramientas coreográficas ¿cómo traduzco esto a que sean herramientas cinematográficas, ¿no? En vez de ajá, como sí sentir que no que no sé hacer cine es como desde dónde sé hacer las cosas y es desde la coreografía y desde ahí es que hago cine, ¿no? Entonces una de las cosas que para mí eran muy importantes era la fotografía y cómo el cuerpo del fotógrafo tenía que estar presente, ¿no? Casi todo es cámara en mano justo por eso porque no estamos mirándolos de lejos estamos metiéndonos en lo más profundo de sus vidas, ¿no? Pensándolo como la danza también como un momento de sus vidas en donde nos dejan entrar entonces están como estas dos líneas narrativas, ¿no? La más abstracta que es la de la danza tal cual pero para mí se están diciendo muchas cosas a través de esos cuerpos de cómo se mueven de de los tatuajes que tienen de sus diferentes calidades de de musculatura de todo, ¿no? Como te están narrando ya historias al bailar entonces esa era una y la otra era tal cual las historias que nos platican, ¿no? y cómo hacer coreografía con esas dos entonces al final yo termino editando la película por eso porque decido que la edición es una edición coreográfica, ¿no? y entonces que soy yo quien la está entendiendo, ¿no? y quien y quien decidió cómo filmar para poder para que existiera eso, ¿no? Entonces hace rato contaba como me interesaba como estas dos líneas que se que se fusionaran digamos y que en esta fusión interpelaran al al cuerpo de los espectadores y las espectadoras, ¿no? Hacer una película justo de 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 las historias que están en los cuerpos y cómo las historias que están en nuestros cuerpos se mueven con eso, ¿no? Entonces directamente que no seas un espectador pasivo sino como que que lo sientas, ¿no? No, no, no de lasocupas que no seas un espectador o lo sientas, ¿no? Gracias.